Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. HGM Video Sport, te lo dijo el chumbo. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qu Yup! ¡Que bien Guardito! ¡Que bien Guardicó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡ tacto! ¡Aplausos! 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 ¡Ataque el pulpo! ¡Ataque el pulpo! ¡Ataque el pulpo! ¡Bolito! ¡Ataque el pulpo! ¡Gracias! 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 ¡Así va! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y aquí te lo digo! ¡Vamos! ¡Vamos al juego! ¡Vamos! 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 ¡Viste! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Va a sentar ahí arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!